Autoridades capitalinas inauguraron la segunda edición de la Feria Universitaria Preparando tu Futuro, con la participación de más de 40 instituciones de nivel superior. El evento realizado en Plaza del Carmen continuará este martes desde las 8 a 15 horas. Permite que quienes no ingresaron a la Universitat Autónoma de San Luis Potosí conozcan opciones con interesantes planes de estudio, becas o descuentos. El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, recordó cuándo aplicó a la máxima casa de estudios y cómo se conocían los resultados. Mi hermano menor, dos años, decía, yo también voy a pasar por eso, sí, era no dormir, no descansar, vivía angustia, mi esposa lo vivía igual años después. Y entonces llega el domingo del resultado que fue ayer, hace más de 30 años, 29 años por ahí. Afirmó que las universidades privadas también ofrecen programas de calidad que permitan el egreso de perfiles competitivos, por lo que consideró que la feria debería elevar a un acuerdo de cabildo para que su realización no dependa de las decisiones de la alcaldía. Yo estoy seguro que regidores y regidoras estarán de acuerdo en darle permanencia, continuidad y algo más importante, mayores recursos. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Isidro Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.